El impulso de su padre fue el que motivó a la joven taekwondista Karina Brade de la Delegación de Santo Domingo a introducirse en el mundo del deporte. Inicialmente, el objetivo fue el de aprender defensa personal, pero la pasión por esta disciplina la atrapó y hoy la tiene en la cúspide con triunfos con la medalla de oro en Juegos Nacionales 2010 y otra presea dorada en los Juegos Deportivos Centroamericanos, realizados este año en El Salvador. Muchas horas de esfuerzo y extenuantes jornadas de entrenamiento son lo que han hecho que Karina siga cosechando éxitos y por eso sabe que los logros no vienen solos, sino que es una combinación de arranque y sudor a punta de sacrificios, lo que le ha permitido alcanzar triunfos que no imaginaba llegar a tener. Yo tengo más o menos 5 años de entrenar taekwondo, empecé a los 12 años y mi papá me metió acá básicamente como para defensa personal, simplemente porque tenía problemas y todo y me querían pegar y todo, entonces papi me dijo no, 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 entonces metamos a la defensa personal. Me metí aquí y me gustó, empecé a avanzar y avanzar y avanzar y a subir de grado de cinturón, después de eso ya empecé a ir a torneos, a fogueos pequeños, ya después de esas eliminatorias para ya estar en la Selección Nacional de Taekwondo y se me ha dificultado bastante porque en las eliminatorias, como hay mucha gente en la llave, se hizo un montón de combates y todo, pero este año logré conseguir el puesto A en la Selección Juvenil para Juegos Centroamericanos Estudiantiles, CODICAER, que fueron ahora en septiembre en El Salvador y gracias a Dios conseguí la medalla de oro de campeona centroamericana. El apoyo de mis papás ha sido demasiado importante en este deporte, mi profesor también que me ha instruido desde que empecé y la Federación Costalcencia de Taekwondo, que es la que me apoya también. Pero Karina no solo ve sus logros como una ganancia personal, sino que mira a sus padres y entrenadores el apoyo que le ha permitido llegar hasta donde se encuentra ahora. Ellos han sido muy importantes porque sin el apoyo de ellos yo no estuviera donde estoy. Hay muchos deportistas en este momento que son buenos, que tienen talento y calidad de personas y todo, pero no tienen el apoyo de los padres, de tal vez una institución que los apoye o alguna persona que esté ahí, siempre apoyándolos, siga adelante porque uno tiene errores, tiene caídas, pero también tiene que levantarse y seguir luchando. Y eso es lo más importante, el apoyo de los padres, tanto económicamente como personalmente y todo lo demás. La recompensa de la dedicación y disciplina de esta taekwondo podrá usted observarla el próximo 9 de diciembre en los Juegos Deportivos Nacionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!